bienvenido al huerto hoy estamos grabando en el huerto donde están las frutas estamos en la fresa ya mucho que no hacía vídeo de fresa pero como le dije en vídeos anteriores tuve que salir y un perro me hizo un daño aquí entonces tuve que poder la mayoría de las plantas se observan lo pequeñas que están porque tuve que empezar de nuevo tuve que empezar con algunas plantitas que tenía pequeñas y observen está como quiere florecer y así está mi planta de fresa pero ella no se van a morir y voy a volver otra vez a a mantenerla a que crezcan saludable y puedan darme fruto otra vez tengo mucho abono orgánico y le voy a aplicar abono orgánico si observan esta tierra que preparé miren tiene estiércol de caballo tiene paja el resto de de comida cáscara de víveres cáscara de huevo que ese es el abono que le gusta a la fresa abono orgánico pero más adelante le haré vídeo para que vean el desarrollo y los rápidos que ella aumentan pero volveremos a tener fresa en el huerto y está la fresa abono orgánico pero volveremos a tener fresa en el huerto y así está ¡Gracias!